Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con el nuevo evento de Rey León Ahora para sacar el evento de Rey León, ocupas pasar el primer nivel para sacar a Mufasa Perdón, al Rafiki Una vez que sacas al Rafiki, sacas al leoncito este, al Simba Ya con el Rafiki y el Simba, pues sacas el Scar Vamos a empezar sacando el personaje Con el Rafiki, pues realmente no hay como limitantes No es que solamente para usar héroes, es la cosa O sea, si es recomendable que el primer día si pagas los 150 gemas por reiniciar esto Porque si no tienes al Rafiki, no puedes empezar el evento de Simba Y yo les recomendaría que cuando se trata de estos personajes Bueno, ya ven que cada semana como que mantiene un equipo Ya ven que empezamos con Unward, después fue Aladdín Y después pues fue... ¿Quién fue después de Aladdín? Ah bueno, entonces este de León, del Rey León Se supone que es para que la gente pueda elegir un equipo con cual empezar Y empezar a entrar en la arena y todo eso Pero para ser justos, pues no... Nadie puede hacerlos, o sea, nadie puede mejorar todos los equipos Nadie puede, como decía, ah si te mejoré la DIN Esto empieza con Unward, es imposible Yo que gasto, no sé, como quizás 2000 de energía al día O 1500 de energía al día Me es imposible Y pago toda la energía hasta que cuesta 200 gemas Y no se puede mejorar tantos personajes en un tiempo Independientemente es el equipamiento que posee una limitante Que no te permite ser cambiando de personajes También está la opción de que no puedes estar... Estar dando un poquito más de personajes que de costumbre O sea, no puedes estar equipándole Y aparte no puedes mejorar sus habilidades O sea, no se preocupen si no pueden sacar todos los personajes al máximo Solamente así tratar de sacarlas al mínimo Porque siendo realistas no se puede sacar No se pueden mejorar todos Yo estaba pensando, decía, ah no, pues voy a comprar Todos los paquetes de la DIN para Pues para mejorarlo, para tener equipo a 7 Pero pues también es cierto que no Que no iba a poder mejorarlos al 100 Si no puedo mejorarlos de Unward desde el principio O sea, ya los tengo todos en 7 estrellas Bueno, falta Barley Pero mañana ya me van a dar los almas que me faltaban Los de los fragmentos que faltaban Ya para subir las 7 estrellas Pero siendo realistas no No te sirve de nada No te sirve de nada mejor Comprar los de Aladdin y los de Rey León Si no vas a poder jugar con ellos Es como para que te decidas por uno Cuando vas entrando y si le metas dinero O sea, por ejemplo Yo te recomendaría que contaras gemas Hasta que llegues a un evento que sepas Que es un personaje que ya lo podría sacar en 7 estrellas Y en ese momento Hay si invertirle pues Invertirle dinero Invertirle gemas Pero así de tratar de sacar de todos un poquito No considero que sirva de nada Querida de nada en realidad ni siquiera pensaba pagar las 150 gemas porque pues se me hace como como innecesario pues al final pues no voy a mejorar el equipo del rey león o sea sin duda no voy a mejorar si los voy a sacar a todos los voy a invocar pero para ser francos no no me sirvan de nada yo creo que si nadie los va a mejorar como para uso personal de arena tampoco sirve de mucho ok ya con eso tenemos a Rafiki me imagino que aquí oh que raro todavía no me la han activado bueno ya con eso ya podemos invocar a Rafiki y empezar el segundo evento que pues el segundo evento es algo similar al final si no tiene las estrellas para poderlo pasar te vas a quedar estancado o sea por más que quieras moverle si no pagas pues realmente no puedes mejorar a Rafiki al final como a 5 estrellas que te piden o sea tendré todos los demás personajes pero mientras lo tenga Rafiki o no le invierta no puedo sacar muchas fichas del rey león tenemos que quitar a Rafiki así que vamos a quitar aquí tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ahora para la siguiente no te voy a permitir porque no te hice rafiquín dos estrellas y para eso creo que ese va a ser como el el túnel bueno aquí ya tenemos el quinto bueno esto se llama como el paso del embudo que es donde pues como que te quedas sin poder avanzar porque es lo que te detiene no es como aguantar un poquito más así que le quitaré el automático y ahora si usaré todo lo necesario para tumbarlo bueno y Y ya está. Yo creo que aquí ya se va a acabar. Ahí se aguantan, aguantan bastantito. Dejaros atropellenos y que ahí queda. Bueno, ya con eso pasamos el último nivel. Yo no creo que ni nos den a Rafiki en dos estrellas. Yo creo que tendríamos que... Sí, no, 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 nada Rafiki. Y básicamente si terminamos en el embudo. O sea, tenés que esperar hasta el día de mañana. A ver si puedes conseguir las fiches o pagar. Porque ya terminamos, vamos a poder seguir aquí. O sea, puedes volver a repetir el que hiciste. Y ir sacando uno en uno. O puedes ir como avanzando para tratar de sacar más. Porque obviamente aquí el máximo que te puede salir es uno. Y abajo te puede salir hasta dos. Y así nos podemos ir yendo. Por ejemplo, aquí en Rafiki ya te lo piden en tres estrellas. Si no pagas por Rafiki, te quedas estancado con Simba. O sea, que si quieres invertirle, te recomendaría que le metas a Rafiki. Que le metas un par de gemas. Yo sí te recomendaría que te metieras aquí y le metieras un poquillo al Rafiki. Porque de otra manera... No sé, igual yo me la pensaría. Igual meterle unas tres veces para poder ir avanzando. Porque de otra manera, pues si te quedas estancado y no sacas el máximo potencial. Pero eso sí estaría como de verse. Porque para ser franco no me interesa este equipo en absoluto. No lo podría subir, no lo podría mejorar. Aunque soy el número uno de la arena. Para mí es medio complicado mejorarlos. Imagínense la situación. Ahorita estoy en el número tres. Pero es una pelea eterna. Ellos me bajan, yo los bajo. Y así no la llevamos un tiempo. Pero, pues en cuestión de poder, ellos tienen 21.81. Y yo tengo... 22.55. O sea que... Y aparte son bots, o sea, no son las personas tal cual. Así que nada más es enfocarme en eliminar... Pues a Aladdin. Generalmente a Aladdin, pues. Con este ya...